Información oficial primero, Roque Morel fue herido con un machete en la cabeza por parte de una persona identificada como Aníbal Rodríguez Lescano de 40 años de edad quien fue denunciado por su pareja por una violencia familiar que pasó allí, la policía lógicamente 36 central de Patiño allá en la zona de Areguá recibió la denuncia, estos oficiales dos se fueron a la patrullera como para bajar y ver lo que estaba aconteciendo bajaron para apaciguar al hombre que en todo momento se mostró violento y en un descuido el policía, esta persona le propinó una herida cortante en la cabeza con el machete, unos 6 a 7 puntos de sutura tuvo el oficial en la cabeza y ahí estamos observando como... Lastimosamente no es la primera vez que un interviniente sale herido Sale herido efectivamente La última vez creo que hablamos de alguien, de una gente que había perdido la vida Exactamente, se incautaron los dos machetes, según al menos la víctima que fue en principio su pareja, ahora que fue violentada, fue la que realizó la denuncia hace dos años que se mudaron en esta zona, ellos vivían en Santaní en Santaní ya hubo una denuncia de violencia contra esta misma persona por parte de la misma pareja, pero seguían conviviendo Según al menos nos explicó en este caso la subcomisaria Alicia Espínola que ella pudo hablar con la víctima, mencionó que constantemente esta persona es violenta pero que no la estaba denunciando y anoche por lo visto ya no aguantó más la señora denunció a su pareja y después de la llegada de la policía ya estábamos comentando lo que aconteció, el policía fue herido Estas intervenciones le llevan muchísimo tiempo y personal a la policía la cantidad de casos que hay Exactamente, cantidad de casos y ellos tienen que tratar de apaciguar para evitar de repente que en este caso el denunciado tenga que ser más violento con la víctima tiene que llegar con mucho cuidado, con mucho sigilo por eso ellos tratan de apaciguar, ellos tranquilizan y en un descuido les propinó una herida pero profunda, incortante en la cabeza Claro, ellos tendrían que estar entrenados como para poder lidiar con este tipo de situaciones También sí, verdad Así es, Alicia Espínola es su comisario Al llegar en el lugar ya se escuchan los pedidos de auxilio de la señora, la dueña de casa que la misma estaba siendo lesionada ya contra su integridad El oficial trataron de persuadir, momento en el cual este señor les arremete contra la integridad de mis personales con dos machetillos logrando herir de consideración al oficial primero en la cabeza Tiene un corte considerable en la cabeza motivo por el cual fue trasladado posterior a un centro asistencial se logró la aprehensión en el lugar del sujeto Se incautó Se incautó también los dos machetillos ¿Es la primera vez que es violenta ese señor o hay denuncias anteriores? No, no hay denuncias anteriores La señora es la primera vez que lo denuncia en esta comisaría Ella dice que es oriunda de la ciudad de Santaní y que ahí ella sí llegó a formular denuncias sobre violencia doméstica hace dos años anteriores y hace dos años está residiendo acá en Patiño con este señor pero que nunca se animó a denunciar pero que sí el señor es muy violento La señora es la primera vez que 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 es la primera vez Gracias por ver el video.